Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos una vez más acompañándolos en un partido con apellidos más que importantes, ustedes ya lo saben, pero además con dos equipos de buen rendimiento. Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Es un placer estar en un partido de esta estatura. ¿Qué se cuenta la Torre? Bueno, que a partir del 8 de septiembre Francia se convierte en la sede del mejor rugby y Star Plus se convierte en la mejor forma de ver el mundial. Suscríbete ahora para vivir la pasión del mejor rugby. ¡Gracias! 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 pelota para Fernández, pelota larga, la pelota la va tomando Pica Contado para Atención, anda la pelota lateral, Caruncaño pasa, a lo largo, el lateral que tiene que hacerse Sigue atacando por el costado izquierdo del rival, parece que encontró la forma de lastimar por ahí, insisten en atacar por ese camino, quizás estudiaron al rival y saben que por ahí pueden encontrar alguna falencia, es un llamado de atención para la defensa, supongo que el técnico ya habrá tomado nota Abre el juego, Boca Junior, un abrazo grande para el querido Mario Gettos, listo, un abrazo Fue crucial la intervención de este jugador, llegó a cubrir con lo último Atención señoras y señores, hay tiro libre Todos los partidos se demoran con él, mirá que dirige bien habitualmente, pero es una cosa Si que no lo tengo, ACNM, pero, no, todo lento todo Valentini Cavani, si está habilitado y se va Así metiendo largo Marco Rojo Cambio de frente, Zenon, Paul Fernández, Belmonte, Jiménez, se va a colocar... ¡Gol! ¡Gol de loca! ¿Cuántas condiciones tiene este jugador? Controlar una pelota que no era fácil y eso le dio el tiempo justo para sacar un remate soberbio. Sorprendió a todos. Señoras y señores, 1-0 el partido. Este gol les permite controlar el partido, pero queda muchísimo por delante. ¡Busqueira! ¡Ah, Vindotar! Bien por la defensa, se le tiraron encima rápidamente. No le dieron espacio para girar y ponerse en posición de tiro. ¡Ahí está, lo tiene! ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo. ¡Lindo partido, insistimos! Cavani hizo una fantástica maniobra individual. Tenía la pelota pegada al botín. Nadie se la pudo sacar. El control en velocidad no es fácil, pero él hizo que pareciera sencillo. ¡Gol! 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 Cuando se le presenta al central, siempre inquieto, le ganó ese instante, y en el instante de un área es todo. Corbalán. Palmoa. Falta juez, tira libre. Paz. Dominando la pelota, levanta la cabeza. Paz. Andamos viendo el balón. Así va. Ahí está. ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores. Da la sensación que este puede ser un gol importantísima. Marcaron justo antes del final del primer tiempo. La cámara internacional se queda por el arquero para demostrar que él también fue responsable. Para mí hubo un desvío. Para mí hubo un desvío en el remate. Perfecto lo que hizo. Siguió atento la jugada y anticipó a todos. Igual hay una gran responsabilidad del rival por ese rebote. Solo hay un gol de diferencia. Está muy... Y el árbitro que marca al final del primer tiempo. Señoras y señores. Esperando por este segundo tiempo el partido está 2 a 1. Creo que la palabra que mejor describe esta primera mitad es impredecible. Si bien el equipo se va al descanso ganando, no hubo una diferencia abrumadora, ni mucho menos. Fue todo bastante equilibrado. Esperando por este segundo tiempo el partido está 2 a 1. La orden del juez. El segundo tiempo en marcha. Señoras y señores. Paz. Pitón. Se está habilitado y se va. A colocar. Advíncula. Allí metiendo el pilotazo para que se arregle. Jiménez. Zenón. Poniendo el cuerpo. Paz. Cierra, Justito. Buen cierre. El envío largo. Jiménez. Papellizca. Final. Intenta salir. Lo van acorronando de a poco. Estaba teniendo demasiadas libertades por ese costado. Desbordó y tiró centro cada vez que quiso. Tenían que ponerle un freno. Entregando la pelota para Fernández. A víncula. Y a todo esto va saliendo por allí. Unión. Cuerpo y cuerpo. No pasó nada. Correcto. Obligó el pelotazo. Busqueira. Busqueira. Boca Juniors. Se queda con la pelota en un partidazo. Importantísima la entrada de ese jugador. Decisiva. Tenían todo en contra. Estaban mal parados. Y en inferioridad numérica. Los salvó de la catástrofe. A víncula. A víncula. El cambio de frente. Zenón. Vidal. Marco Rojo. Paul Fernández. A víncula. Valentini. Zenón. Jiménez. Uy, qué cañón el tirón. Entregando la pelota para Fernández. A víncula. ¡Ah! Ahí está. Ahora. Qué pase. Lugueña. Va sacando el balón. A dividir. Corbalán. Camba. Está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Cómo ves el partido, Diego? Es el único camino. El envío largo a cualquier parte. Limpia. Peinaron. A esta altura del partido, si quieren llegar al empate, van a tener que poner a todos en ataque. Hasta los defensores. Es el momento de arriesgar. El envío largo. La pellizca. Traba gana. Jiménez. Tocar. Uno que se perdieron abajo del arco. Está claro que quieren aprovechar el desorden que hay en la defensa. El arquero no la pasó nada bien con ese remate. Bueno, se caía de Maduro. ¿Otros cambios más? Y es uno de los que se va a retirar. Se van a venir dos cambios. Va a ser interesante ver si los cambios alteran el funcionamiento del equipo de forma sustancial. ¿Qué hay en el banco? ¿De quién? Toma la baja. Bueno. Lo de la columna de Ayazón. Sí, sí. Muy bien. No, no tiene demasiadas soluciones hoy. Señoras y señores. Se va el peruano, se va. Va por afuera. Va al centro, va. Ay, ay, ay. Qué cerca pasó esa pelota. Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa. O se concentran o lo van a pagar caro. Quiere escapar de la marca, lo logra. Cavani. Pelota larga. Centro que va. Sacando la pelota. Qué siestitas se durmieron los defensores. Se salvó. Señoras y señores. Este ha sido final en el estadio. Ha sido un partido muy disfrutado. Incluso en algunos tramos muy buenos realmente. Ningún equipo se conformó nunca con el empate.